Uno Este es algún otro episodio de esta cosa que se llama Boxhead Este creo que es el episodio 8, hace tiempo que no grabo Y bueno vamos a empezar, estamos en el nivel 8 Este ven bien, parece que se queda atabado, bla 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 bla, dale empieza Ah si creo que me estoy quedando atrapado Bueno por si no saben es normal que las personas esten parpadeando porque el juego si empieza Esta como que medio raro, parece que tiene lag pero no es lag lo que tiene Se termina hasta que llegan los zombies, me acabo de dar cuenta Toma toma toma, lo estoy matando No te cruces en mi, ala Que sobreviste Es algo muy raro Conseguiste una pistola más rápida Vale, esta mejor Eh, esta poniendo muy lento El super lag, el super lag Dale, dispales Púdete, púdete, púdete Vale, si Vienen por todos lados Toma Ten cuidado con los diablitos Y estoy atento que hay cuatro puertas en este De la bruja cuchi cuchi De hecho son diablitos Eso es de la bruja cuchi cuchi Rápido, disparales Ok, pues perdón por el lag que hay Rápido, disparales Creo que por abajo ya empezaron a entrar No, ni nadie Oye, este mapa se extiende Creo que voy a salir de este mapa Yo me quedo No, no, este mapa Ah, no Solo es esto Oye, mira Fuck lag Aquí está Es fucking No vi que me salió Tomando de arma Ah, la vida Viene el diablito Yo te cubro La bruja cuchi cuchi Vale, no te escopeta Necesitamos una escopeta La bruja cuchi cuchi Aspa y el mamatón Vino la puli Y la arrestó Velo Velo, velo, velo Te metes en mi camino Tonto Eres un estorbo Para la sociedad Y lo dice el que se mete Mientras yo estoy matando A uno de los bichos Más poderosos De este juego No es un bicho Como tú has dicho Es un diablito El diablito cuchi cuchi Punto Con Punto MX Arroba hotmail Punto con punto MX Me están matando No te metas en mi camino No 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 tengo que hacer más Muere zombie Uy, tenemos un arma ¿Son zombies estas cosas? Sí Creo Zombies azules Son grises Son azul y gris Son estilo azul gris Azulado grisesado Es grisiento Tienes más munición Tienes más munición que yo Por todo Muere Creo que acabo de despediciar Estos dos No, no importa Murió Creo Y como siempre Yo soy muy callado Es normal No, no es mucho Es normal Oye, mira Aquí hay un cubito No sé qué sea No Flag ¿Qué cubo? El Master Cube Por ahí hay uno Agárralo Te dio vida, ¿no? Level 3 No Un arma Tuzi Espe, déjame abrir esta No, déjame abrir esta Me dio una Pikeduck Uzi En todas las entradas Habían barriles O solo en esas dos Porque capaz Nos vamos de haberlas explotado Las explotaste Capaz y soy Capaz y soy Así es Porque es nuestro precioso Jamás nos lo robarás Me disparan Quédatelo 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 ahí No me lleves a mí Mira, tú te lo entrego herido El doble de daño Le estás dando ¡Caja! Creo que no le estoy dando Y nos dejó Usted ahí Informe de última noticia Nos avisan que me acaban de golpear Vas a morir Siempre quedo yo al último Con este lag Seguramente Te gané En Halo Duty Ese juego ni existe Pero Como este es un camper Halo Duty 8 Warfare Dividido entre 5 Por 18 Duty Honor A ver miren No sabe cuánto es la raíz Cuál es la de 9 ¿Cuál es? En serio no lo sabes ¿Cuál es? A ver Eres mayor que yo Lo debería saber ¿Sabes cuál es? A ver ¿Crees? No era 2 Tenía 10 grados 9 no es un número par Stupid genius Pero voy a otra escuela En la escuela a la que voy O sea No dan las mismas cosas Es algo muy diferente Nos cambiamos de colegio Nos cambiamos de prepa Para ser exactos Secundaria Mírenlo Mi vida Ni siquiera sabe Qué sigue después de la primaria A ver ¿Qué sigue después de kinder? ¿Qué sigue después de kinder? Carrera Una carrerita Dale Yo te voy a ganar Oye Ya me sentí barricadas De soldados Y ya los rompieron Había Uh sí Oh no Dije sí con Z ¿Qué no entiendes Cuando hablo? Oño Oño Dije no con ñ Ya lo sé Eso dije yo De veras que piensas Puras cosas malas Ok Digo algo Ay Que me van a matar Que me matan Que me matan Morí No Sigo vivo Me quedo 1% de vida Ah pues no Por mucho tiempo Como me disparé ¿Me curó solito? ¿O es mi idea? Es tu idea No Me voy a meter en tu camino No puedes seguir vivo Voy a escapar Uy es un escudo No puedes seguir vivo Esto es tu última vez en este mundo Muere Ay mira lo reviste You survive Me matan a mí Debo matarlo a él No 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 Cuento que nunca jamás A algún youtuber Se le ocurrió grabar algún video De otro canal Eso es muy original Yo no lo he hecho No pero te encantaría Mis videos son propios Propios Con otro nombre Pero propios Fuck fuck De hecho la serie El noob en apuros Nadie puede ser más noob que yo Así que obviamente es mía Noob en apuros ¿Qué es eso? Es una serie de minecraft que tengo Ah ok Noob Y eso es cierto Si quieres acabar Nuestro episodio Muy noob El escamper No me arrepiento De haberlo dicho ¿Qué tiene que ver Camper con minecraft? No lo sé A lo mejor que No 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 sé Si quieren Dejen sus comentarios Por acá En En los comentarios No sabes ¿De dónde van los comentarios? Ah Si Creo que si muerto Ja 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 Soy tu única esperanza No Muerte ¿Qué cosa? No No te puedo dar You're gay A ver Miren Este tipo Es un camper Pero si creen Que ser camper Es para noobs Simplemente Dejen sus comentarios No Eso es lo modo Por favor Eso es lo nivel avanzado De jugar Aunque no lo vean Estoy haciendo algo así Como que Entre comillas Ser camper Es algo Mucho mayor Que ser noob Y un poco menor Que ser pro Si te soy sincero ¿Poco? Sí No sé Ahí van a decidir ¿Quién? ¡Fa! Espero no perder La conexión Conexión perdida En 3 2 1 ¡Pah! ¡No! No pues Sigo vivo Cuando aparezcamos Estaríamos 2 metros Bajo tierra Excavando en Minecraft Vamos a morir Vas a morir ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¡No! ¡Se crashía! Ay no creo que Esas fueron las fechas ¡Fa! Listo Creo que ya está No No está No está ¡Fa! No está Estoy muerto ¡Fa! ¡No! Va para mi canal Este video